Hola a todos, soy Joana Buclan, bienvenidos a mi canal y hoy vamos con la primera parte de la literatura española en el Renacimiento. ¿Vamos allá? Bueno, pues eso, a lo que íbamos. Vais a escuchar unos golpes de fondo, como siempre tengo obreros por esa parte, por la de aquí y tengo obreros justo debajo de mi casa. Entonces escucharéis ahí ruidos muy extraños y así le daremos un poquito de emoción al vídeo de hoy. Así que bueno, como íbamos diciendo, hoy vamos a hablar de la literatura española en la época del Renacimiento, siguiendo un poco la línea de los vídeos de la literatura española del medievo. Entonces, vamos a empezar y a ver si os gusta. Bueno, pues en esta época hubo una corriente ideológica llamada humanismo. Y entonces voy a contaros, o voy a deciros, unas pocas características para que podamos entender un poquito la mentalidad de esta época. En esta época valoraban mucho el mundo greco-latino e intentaban imitarlo. Había una idea que era el antropocentrismo, que el hombre es el centro del universo, capaz de dominar el mundo y crear su destino. Se antepone la razón al sentimiento, aquí, y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. El nuevo ideal del hombre es el perfecto caballero hábil como poeta y guerrero. Bueno, se presentan como ideas idealizadas, la belleza, la naturaleza, la mujer y el amor. Bueno, en esta época en España, ¿vale?, gobernaban los reyes católicos, que voy a poner la foto por aquí para que los veáis, y muy guapísimos ellos. Ironía. En 1492, ya se había acabado la reconquista con la toma de Granada, pero seguían conviviendo las tres religiones en España, como el ejemplo de Toledo o Ávila. La Inquisición, aquí ya empezamos con nuestra queridísima Inquisición, otra ironía. Pues eso, pasa a ser un órgano dependiente del Estado, de los reyes católicos, y no solo de la Iglesia. Y ejerce presión para que se termine expulsantes a los antes tolerados, que eran los árabes o los judíos. La situación en España siempre fue muy difícil y muy complicada, pero aún así, el humanismo logró mantener su carácter innovador. Estas ideas van entrando. Durante el gobierno de los reyes católicos, cuapísimos, cabe destacar la labor de Antonio de Nebrija, que aparecerá por aquí, y que fue el autor de la primera o el primer libro sobre gramática española. El gran mecenas durante el humanismo fue el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros, que aparecerá por aquí, de origen humilde y muy austero, y su mayor empeño fue reformar las costumbres de indisciplina entre las órdenes religiosas del momento. La reforma debía de ser en educación y ahí ponerlos como rectos, ¿no? Y aunque no fue un erudito, fue el máximo protector de los nuevos estudios. En 1498 fundó la Universidad de Alcalá de Henares, que superó en prestigio e influencia a todas las demás universidades, excepto a la de Salamanca. Pedro Mesía, que aparecerá también por aquí, hizo una obra importante. Recopiló una miscelánea, mezcla de cosas diversas, de información científica. El fraile dominico Bartolomé de las Casas, promovió ciertos principios básicos, que la guerra es irracional y contraria a la civilización, que no debe emplearse fuerza alguna contra los nativos, porque acordaros que en 1492 también llegó Colón a las Américas. Incluso dijo que la conversión forzosa al cristianismo es reprochable, que la irracionalidad y la libertad del hombre exige que la religión y todo lo demás sólo se enseñe mediante una suave y amable persuasión. El resurgimiento de este humanismo se ve encarnado por Francisco de Vitoria, que aparecerá también por aquí. Así, teólogo dominico, rechazó toda argumentación basada en puras consideraciones metafísicas por estar a favor del estudio de los problemas reales que planteaba la vida política y social en ese momento. Fue el primero en establecer los conceptos básicos del derecho internacional moderno, basándose en la regla del derecho natural. Vitoria propundaba un sistema de mandato donde las etnias inferiores, telita, debían de ser gobernadas por las superiores, doctrina basada en el servilismo natural. Por lo tanto, si las naciones incivilizadas se negaban a someterse voluntariamente, la guerra era moralmente legítima. Telita con este señor. Bueno, con Erasmo de Rotterdam, en España, el espíritu de la tolerancia, pues no se llegó a la reconciliación ni compromiso entre protestantes y católicos, comenzaba la contrarreforma. Una vez ya que fue perseguida la unidad religiosa, solo que ahora dentro del mismo cristianismo había terminado el renacimiento. Sin embargo, la religiosidad española mantuvo sus propios parámetros gracias a una nueva orden, la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, fundada por San Ignacio de Loyola. Bueno, ahora ya vamos a entrar un poquito en lo que es la literatura. Vamos a entrar en la poesía, lo que es la poesía renacentista. La poesía de este periodo se dividió en dos escuelas, la escuela salmantina y la escuela sevillana. Bien, en la escuela salmantina, tiene como rasgos, ¿vale? Estos. Concesión del lenguaje, muy preciso. Llaneza en la expresión. Realismo en el pensamiento. Preferencia por la estrofa corta. La natural y la sencillez. Y el mayor representante de esta escuela salmantina es Fray Luis de León. Y en la escuela sevillana, es muy grandilocuente, pule al extremo la forma, su obra es más de meditación que de sentimiento, prefiere la estrofa larga y la composición extensa, y usa abundantemente los adjetivos. Y el mayor representante de esta época, o de esta escuela, es Fernando de Herrera. Los orígenes de la poesía medieval, por favor, de la poesía del renacimiento, ¿vale? Se basa o perpetúa las ideas y las formas de la lírica medieval. Esta tradición se compone de la lírica tradicional, oral y popular, como por ejemplo, canciones de amor o villancicos. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque hoy en día relacionamos los villancicos con las canciones de Navidad. Pero en realidad, villancicos significa canciones de los villanos, y los villanos eran las gentes del pueblo, ¿vale? Del pueblo llano, sin más. Y de ahí viene la palabra villancico, que luego ha evolucionado en ser llamados por canciones de Navidad. Bueno, también se pasa la poesía del renacimiento, en la lírica no escrita, que transmitía el romancero, como la lírica culta, que como ejemplo tenemos al marqués de Santillana, y la lírica cortesana, que tiene la raíz trovadoresca, recogida en los cancioneros. Y el más famoso fue Hernando de Acuña. La corriente innovadora, de raíz petrarquista, que madurará gracias a Boscan y Garcilaso de la Vega, que este también es muy conocido, y os pondré por aquí. Las características de esta poesía del renacimiento es que se adotan versos en decasílabos y heptasílabos, y la rima que se utiliza es consonante. Aparecen géneros característicos, como la égloga, que los protagonistas son pastores idealizados, la oda, que se utilizaba para asuntos graves, o la epístola, que es un poema en forma de carta. La lengua es sencilla, y los temas preferidos son el amor, desde un punto de vista platónico, la naturaleza como algo idílico, la mitología y la belleza femenina. Y como ejemplo, tenemos a Cristóbal de Castillejo. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, esta va a ser la primera parte, porque si no se hace larguísimo, y nos vemos en breves, contando la segunda parte, otro tipo de vídeo, nunca se sabe. Un abrazo a todos, Un beso a todos, y que estéis todos bien.